y bueno, desde dónde, digamos, están conectándose. Bien, entonces, mi nombre es, voy a empezar yo, mi nombre es Miguel Ángel Rivera, alguno de ustedes seguramente me conoce. También soy funcionario, digamos, de la autoridad reguladora, trabajo en la institución, digamos, estatal. Sin embargo, también de modo particular doy clases como docente, ¿no es cierto? Entonces, esta vez voy a compartir con ustedes este módulo que es de medicina nuclear y esperemos que sea, pues, del provecho de todos ustedes. Y claro, cualquier duda, digamos, que tengan sobre la marcha vamos preguntando, ¿no es cierto? Y así vamos a ir, digamos, profundizando un poco más los conocimientos en lo que hace a la medicina nuclear. Entiendo que todos ustedes están prácticamente cruzando para poder, digamos, obtener la licenciatura. Entonces, seguramente ya conocen muchos de estos aspectos. Es más, seguramente ya han trabajado con ello, seguramente ya muchos tienen alguna experiencia ya de trabajo. Entonces, no va a ser seguramente un tópico totalmente nuevo. Sin embargo, como tal, la medicina nuclear es bastante amplia y hay conceptos, digamos, muy, muy, digamos, importantes que tenemos que nosotros conocerlos y a partir de esos conceptos seguramente vamos a poder nosotros después desempeñar en nuestra vida profesional las actividades que corresponden a esta área, en particular, de la aplicación de las radiaciones. Bien, entonces, empiezo yo, como les decía, mi nombre es Miguel Ángel, soy magíster en Ingeniería y Tecnología Nuclear, tengo un background en el área de física y también alguna especialidad en el área de la física médica. Entonces, conozco muy bien estos tópicos y espero compartirles todo este conocimiento y que sea, como les he dicho, les repito, del agrado y el provecho de todos ustedes. Bien, entonces, vamos a empezar con la señora Adianela Ramírez, por favor. Solamente por esta vez vamos a solicitar que para la presentación todos inicien su cámara para poder conocerlos un poco, para poder verlos un poco y pues saber que estamos entre personas, ¿no? Y no entre, como ahora todo es virtual, no vaya a ser que alguno de ustedes sea virtual también. Bien, vamos entonces, empecemos. Buenos días, señora Adianela Ramírez. Buenos días, Lizen. Bueno, en primer lugar, señorita, mi nombre es Adianela Ramírez. Yo estoy trabajando actualmente en el área dental en particular y bueno, entré a esto del curso para poder nivelarme y superarme un poquito más en lo que es la licenciatura y poder tener este título, ¿no? Que nos lleva a un conocimiento más amplio sobre la rama que estamos ejerciendo. Muchísimas gracias, señora Adianela Ramírez. Excelente, sí, realmente el conocimiento no debe ser, digamos, exclusivo, ¿no es cierto? Todos debemos acceder al conocimiento y debemos siempre intentar superarnos, ¿no es cierto? El país va a mejorar siempre y cuando los profesionales que trabajamos en las distintas instituciones tengamos la decisión de mejorar y es la única forma, digamos, de alcanzar un estándar de vida adecuado para nosotros y para todas las personas que nos rodean. Muchísimas gracias, señora Adianela. Bien, vamos con el señor Alex Agustín. Buenos días, señor Alex Agustín. Buen día, doctor. Mi nombre es Alex Ticona Domínguez. Soy de Montero, trabajo en el servicio de imaginología, en tomografía y radiografía. Excelente. Señor Alex, perdón que lo corte. ¿Puede habilitar su cámara por esta primera vez, por favor? Para así poderlo conocer un poquito. No importa si está despeinado. Bueno, ahora sí. ¿Cómo está, señor Alex? Empecemos, por favor. Me decía entonces, usted trabaja en el área de... De imaginología, ahora tomografía. ¿En qué instituto usted trabaja? No, estoy en una clínica en particular. Ah, en una clínica. Excelente, excelente. Sí. Bien, ¿qué espera de este curso, señor Alex? ¿Qué expectativas tiene con este módulo específicamente? Bueno, tener más conocimiento, ¿no? Porque algunas personas no quieren que siga estudiando, no sé, porque están conformes, como dice el dicho. Pero para tener más experiencia y tener más sabiduría, ¿no? Y que eso sería... Excelente, señor Alex. Le agradezco mucho por su intervención. Bien, vamos entonces con la señorita Andy. Muchas gracias, señor Alex. Igual, habilitamos la cámara. Ahí está, señorita Andy. ¿Cómo está? No le escucho, señor Andy. Su micrófono tiene que activarlo, me parece. Está desactivado. Ya. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, licenciado. Bueno, mi nombre es Andrea Maldonado Honor. Actualmente sí estoy trabajando en un centro de diagnóstico por imagen. También nos dedicamos al área dental y al área general de igual manera. Y eso. Bien, muchísimas gracias, señor Andy. ¿Qué espera de este módulo, señor Andy? ¿Qué le llama la atención de este módulo? Bueno, pues adquirir más conocimientos. Bueno, pues adquirimos superarme como técnico, como licenciado, lo que vamos a llegar a ser. Y eso me parece. Excelente, señor Andy. Muchísimas gracias por su participación. Me agradezco mucho. Bien, entonces sigamos, por favor, señora Angélica Rojas. Su micrófono creo que tiene que activar, señora Angélica. No la escucho. Ahora sí. Buenos días, licenciado, y buenos días a todos los presentes. Yo también estoy por el mismo objetivo, adquirir más conocimiento, como vemos. Día a día la tecnología va avanzando y entonces para poder tener más conocimiento en base a nuestra área, ¿no? que es imaginología. Actualmente me encuentro trabajando en un hospital estatal, en el municipal francés, acá en Santa Cruz de la Sierra, en el área de radiología y tomografía. Excelente. Bien, muchísimas gracias, señora Angélica. Le agradezco por su participación. Vamos, señor Ariel. Ariel Guayua. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ariel Guayua y yo trabajo en la Fundación del Corazón Fundacor aquí en Santa Cruz, en el área de radiología. Bien. En el área de radiología. ¿Qué espera de este curso, señor Ariel Guayua? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué le interesa de la medicina nuclear? Aprender más de todo, ¿no? Porque le digo que hacen gamografías, de esas cosas. Aprender un poquito más. Excelente, señor Guayua. Le agradezco por su participación, igualmente. Sigamos, por favor, señora Cándida Vargas. Buenos días, señora Cándida Vargas. ¿Está? Señora Cándida, buenos días. Bien, parece que la señora Cándida o no me escucha o no está. Bien, vamos con el señor David Canaviri. Buenos días, señor David Canaviri. Buen día. Buen día, ¿cómo estás, señor? Bien, mi nombre es David Canaviri. Actualmente estoy trabajando en una caja. ¿Ya? Y ejerzo lo que es rayo y tomografía. Tomografía, excelente. Entonces, vamos a aprender un poquito más de lo que es medicina nuclear, ¿no es cierto? Sí, para ampliar más mi conocimiento, porque no tengo mucha idea de eso. Pero sí hay esa rama acá. Esa rama. Ah, perfecto, mejor aún. Entonces, sí tiene que tener ese conocimiento, así va a poder aplicarlo también en su institución. Excelente, muchas gracias, señor David Canaviri. Ya. Vamos con el señor Diego Peña. Buenos días, señor Diego Peña. Buenos días, Ador. Buenos días, colega. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, yo actualmente no estoy trabajando en ningún centro, pero sí estoy haciendo la carrera y eso. Bien, me parece bien, señor Diego Peña. ¿Usted ha tenido algún conocimiento antes de medicina nuclear? ¿Algo así? ¿Le llama algo la atención de la medicina nuclear? Sí, este, no tengo mucho conocimiento, ¿no? Pero, este, quisiera ir conociendo más de la materia. Excelente. Bueno, la medicina nuclear ahora prácticamente se está volviendo muy popular acá en nuestro medio, ¿no es cierto? Antes no se veía mucho en Bolivia, sin embargo, ahora está proliferando, digamos, esta rama. Porque es una forma de radiodiagnóstico bastante precisa, sobre todo para casos oncológicos muy complicados, ¿no es cierto? Bien, le agradezco, señor Diego Peña. Entonces, espero que este curso sea desagrado. Estamos con el señor Erwin, Erwin, perdón, Erwin, Erwin Pereira, mil disculpas, señor Erwin Pereira. Buen día, doctor. Buen día, compañero. Mi nombre es Erwin Diego Pereira Salvatierra. Actualmente no estoy ejerciendo la... en rayos X, ¿ya? La expectativa y que sobre... respecto a este módulo es, pues, que me gustaría tener todo el conocimiento posible para que yo pueda ejercer en... a futuro en la carrera como profesional y como ser humano, doctor. Muchísimas gracias, señor Erwin. Le agradezco por su participación. Excelente. Vamos entonces con la señora Geraldine Oliver. Señora Geraldine, ¿está presente o solamente virtualmente? Ahí está, señora Geraldine. Buenos días, señora Geraldine. Su micrófono tiene que activar porque no la escucho. Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. Ahorita estoy en el trabajo. ¿Será que me puede dar cinco minutitos? Por favor, es que me llegue un paciente. No se preocupe, señora Geraldine. ¿Por favor? No se preocupe, quédese tranquila. Bien, bien. Sigue usted. Muchas gracias. Señor Jorge Aquino, buenos días. Buenos días, ingeniero. Mucho gusto nuevamente saludarlo. Qué lindo volver a ver, señor Jorge Aquino. Buenos días. Mi correo está con Jorge Aquino, pero mi nombre es Jorge Aguilera. Ah, ok. Yo pensé que era el segundo apellido o algo así. Bien, señor Jorge Aguilera. Excelente. Un gusto por el correo. Soy miembro de la Asociación Departamental Técnicos Radiólogos Santa Cruz y actualmente trabajo en el hospital de tercer nivel, hospital San Juan de Dios aquí en Santa Cruz. Y bueno, tengo algún conocimiento básico de lo que es la medicina nuclear, pero siempre es bueno saber mucho más a fondo, especialmente cuando se trata de una profesional enteramente capacitado y que conoce bastante, ¿no? Excelente. Y bueno, aprender mucho más es lo que usted... Aprender mucho más, tener más conocimiento y saber más, ¿no? Sí, en realidad es un área bastante amplia, ¿no es cierto? Entonces, si bien vamos a nosotros a analizar todos los fundamentos básicos y todo lo que es, digamos, el conocimiento de manera general, evidentemente hay que reconocer que no tenemos, digamos, como tal, digamos, un tiempo muy, muy grande como para, digamos, profundizar. Pero se supone que todos los conocimientos que vamos a adquirir son suficientes para que nosotros después, más adelante, si realmente nos interesa el tema y estamos, digamos, en la práctica, podamos ir profundizando. Bien. Efectivamente, la medicina nuclear, digamos, es algo que de 100 se está desarrollando en el país, acá en Bolivia. Entonces, evidentemente, digamos, de 100, digamos, estamos entrando a esta era. No hay muchos profesionales con este conocimiento. Y bueno, esperemos que este curso y este módulo realmente aporte un poco y, pues, sea del agrado de todos ustedes. Así, ingeniero. Excelente. Sigamos entonces el señor Julio Farfán. Buenos días, señor Julio Farfán. Buenos días, ingeniero. Hoy no estoy ocupadito, pero un saludo. ¿Me escucha, verdad? Me escucho, me escucho, señor Julio Farfán. Me escucho, me escucho, señor Julio Farfán. Yo trabajo en el hospital francés y ahorita estamos de turno. Ahora sí, vamos a poder ver. Excelente. Excelente. Excelente, ahora sí. Que están en el trabajo, muy bien. Que están en el trabajo, muy bien. Bueno, con ganas de aprender con la materia, porque es una materia que hemos olvidado en el campo de la Universidad, ¿no? Que no hemos pasado. El hospital francés queda a poco alejantro en la ciudad. Sí, porque pareciera que se hubiera muy bien con la colección. Pero con ganas de aprender, profesor, y un gustazo. Excelente. Excelente. Muchas gracias, señor Julio. Vamos con el señor Limber. Limber Rojas, buenos días. Limber Rojas, buenos días. Su micrófono, señor Limber. Muy buenos días, ingeniero. Bueno, yo estoy desempeñando funciones aquí en el Hospital Central y Virgarzama, como en el servicio de rayos X y también en la parte dental. Bueno, yo estoy lejos de Santa Cruz, más en el lado de Cochabamba. Yo estoy aquí en la parte de provincia, en realidad. En la parte de provincia. Excelente, señor Limber. ¿Qué le llama la atención de Medicina Nuclear? ¿Había escuchado antes? ¿Habría tenido algún contacto con esta área o es primera vez, digamos? Bueno, es la primera vez, ¿no? Pero alguito de, digamos, de conocimiento, ¿no? Que sabía que es para ir detectando, digamos, a temprana edad del cáncer o las metástasis que podría tener el paciente. Todo eso, ¿no? Entonces, en la parte de la formación a nivel técnico, habíamos pasado, pero después nada, ingeniero, porque me gustaría adquirir más conocimiento, ¿no? Para poder contribuir también con la sociedad a futuro, ¿no? Porque, la verdad, este curso, en realidad, es para contribuir a la sociedad, ¿no? Con el conocimiento que nosotros vamos a adquirir de usted, ingeniero. Y agradecido, en realidad, tenerlo en el curso, en el módulo que estamos nosotros cruzando, ingeniero. Y bienvenido, ingeniero. Y saludos. Muchísimas gracias, señor Limber. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, en realidad, hay que, bueno, agradecer a las gestiones que ha realizado la institución, ¿no es cierto? Para que yo pueda quitarles este curso. Y bueno, pues, de mi parte, el compromiso de darles todo lo mejor, todo el conocimiento que se pueda, y de hacerlo, digamos, de alguna manera, también un poco práctico, ¿no es cierto? Para que sea algo que podamos utilizar, no solamente quedarnos en el concepto. Bien. Te agradezco, señor Limber, por sus palabras. Y sigamos, entonces. Señora Linda Moreno. Gracias. Buenos días. Linda Moreno. Buenos días. Señora Linda Moreno. No sea tímida, por favor. Bien. Sigamos, entonces. Ahí está. Buenos días, señora Linda. Buenos días. Buen día. Mi nombre es Linda Montero. Estoy trabajando ahorita en un centro de salud. Montero, disculpe, yo no estaba en salud. Montero, sí. Trabajo en un centro privado. Trabajo en tomografía mayormente. Ya. Bueno, este, estoy muy interesada en la materia, mayormente, bueno, por los radios fármacos, ¿no? Claro. Señora Linda Moreno, ¿me puede abrir la cámara? Para que así pueda verla. Para conocerla un poquito. Ya. No, es importante, ustedes saben, conocernos, no hay que dejar que conocernos nuestra sociedad espiritual. ¿Cómo estás? Buenos días, Linda. Buen día. ¿Ustedes trabajan en la institución? En el DMI. ¿En el DMI? DMI. Sí. Excelente, señora Linda. ¿Qué conocimiento usted tiene sobre la medicina o es primera vez que está estudiando de este tópico? Es primera vez, la verdad, pero estoy muy interesada en saber todo sobre los radios fármacos. Excelente, señora Linda. Vamos entonces a todos nuestros cursos para que ustedes tengan todo el conocimiento y que sea lo más práctico. Muy bien. Listo. Muchas gracias, profesor. A usted le agradezco sus palabras. Sigamos, señor Martín Cámara. Buenos días, señor Martín Cámara. Señor Martín Cámara, buenos días. Bueno, señor Miguel Quispe. Buenos días, señor Miguel Quispe. Bueno, ingeniero, buenos días. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Me escucho? Muy buenos días, muy buenos días a todos los colegas. Bueno, yo soy de Cuchabamba. Mi nombre es Miguel Ángel Quispe. Trabajo actualmente en la ciudad de La Paz, en la clínica MIT. Desempeño labores, bueno, las funciones de técnico radiólogo, tanto en el área de radiología como de tomografía. Y, bueno, un poco emocionado con esta materia, ¿no?, porque como usted al principio, bueno, nos había comentado que es, bueno, algo que se está innovando en el país y prácticamente es bueno aprender. La verdad, yo estoy muy contento y espero aprender mucho con ser ingeniero. Muchísimas gracias, señor Miguel Quispe. Seguramente que sí vamos a tratar de desarrollar todos los temas de la mejor forma posible. Y, evidentemente, esta cadera en la cual ha entrado el país de, digamos, ofrecer nuevos servicios y prácticamente equipararnos, digamos, a otros países, digamos, en este tipo de servicios, digamos, de salud, es importante. Y, obviamente, esa cadera y ese propósito se va a llevar adelante solamente con ustedes, con los profesionales. Y más allá de que el país le ponga, digamos, el empeño, si los profesionales no estamos debidamente capacitados, evidentemente no va a ser, digamos, un buen augurio, ¿no es cierto? Entonces, depende más que todo de los profesionales y sobre todo de los profesionales independientes, ¿no?, porque somos los profesionales independientes los que finalmente le ponemos el hombro entero al país, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, excelente, Miguel. Entonces, continuemos. Buenos días. Buenos días, señor Miguel. Muy bien, Solís. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo estás? Bueno, yo trabajo igual en el área de radiología, en rayos X y tomografía. Actualmente estoy trabajando en el hospital japonés. Y en una clínica privada, ¿no? Bueno, sobre el módulo no tengo conocimiento y me intriga demasiado conocerlo. Quiero saber un poco más para adquirir un poco más de conocimiento, ¿no? Claro, para poder desempeñarse después, ¿no? Estoy feliz con el módulo. Qué bien, me alegro. Bueno, vamos a, en todo caso, medir esa alegría al final del módulo, ¿no?, que es donde realmente vamos a adquirir los conocimientos y todo y vamos a ver si realmente, pues, nos hace feliz en el sentido de que lo hemos podido conocer, digamos, y bueno, de mi parte, como les he dicho, el compromiso de darles todo lo mejor. Bien, entonces, espero lo mismo de ustedes, ¿no?, que me den su atención, que me presten su atención. Sé que muchos están trabajando mientras edita este curso, pero en lo posible, evidentemente no podemos dejar de trabajar, la necesidad es grande, pero en lo posible tratemos de ponerle atención. Este es el primer sábado, seguramente no va a haber mucha carga, mucho contenido demasiado así específico, vamos a revisar aspectos muy generales, pero ya hay que tener en cuenta que los próximos sábados vamos a ir viendo, digamos, cosas mucho más complejas, por lo cual es necesario que cada uno, digamos, tratemos de brindarnos el 100% de nuestra atención. Si bien entiendo que están trabajando, pero tratemos de hacer el esfuerzo, ¿no? Finalmente es corto el tiempo, son cuatro sábados y se van a pasar muy rápido. Bien, excelente, gracias señora Miriam. Gracias a usted, dinero. Sigamos entonces, señora Paola Castro, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Paola Castro y trabajo actualmente en el Hospital Tiquipaya de Cochabamba, en área COVID. Bueno, la materia es muy interesante, me interesa mucho conocer, ampliar mis conocimientos y estoy muy contenta por esta materia, un gusto de conocerla. Excelente, señora Paola Castro, vamos a hacer el mejor esfuerzo entonces. Bien, sigamos entonces, señor Paulo Llanes. Paulo Llanes, buenos días. Bien, parece que no está. Buenos días. Ahí está, buenos días. Si podemos habilitar la camarita, señor Paulo, por esta primera y única vez posiblemente. No estoy en cámaras, yo me conecto desde la PC, no estoy en el celular, yo no dispongo de una cámara web. Pero, bueno, de todas maneras me presento, mi fotografía no es tan actual, pero soy igual, así que no hay mucho problema. Sí, sí, excelente, señor Paulo. Bueno, yo soy técnico radiólogo, estoy en la ciudad de Cochabamba, actualmente trabajo en La Paz ya hace unos tres años. Ya. Trabajo en el hospital de segundo nivel, Hospital La Paz. Ahí desempeño y funciones tanto en quirófano como de radiología digital. Y, bueno, actualmente sobre la medicina nuclear, conozco lugares en La Paz donde sí se los realiza, gracias a algunos colegas que también conocí acá. Y he logrado conocer equipos como aceleradores lineales, que es lo que más se utiliza aquí en la ciudad. Y referido a la física es lo que falta mucho comprender, porque en la formación técnica, si bien tenemos conocimientos, son de forma muy básica, como una introducción a la medicina nuclear. Pero no tenemos el conocimiento más amplio sobre el posicionamiento, la física y las funciones que vamos a realizar específicamente sobre la materia. Excelente, señor Pablo. Muchas gracias por sus palabras. Muy interesante la síntesis que nos plantea. Bien, nosotros vamos a tratar de, obviamente, colmar todas esas expectativas y poder, digamos, darles todo el material y el conocimiento, digamos, pertinente, ¿no es cierto? Y de acuerdo también al desarrollo actual que se tiene. Le agradezco, entonces, buenos días, señor Pablo. Sigamos adelante, por favor. Gracias, ingeniero. Buenos días. Buen día. Señor Pedro Cortés. Hola, ¿cómo está? Buen día, ingeniero. Sí, mi nombre es Pedro Cortés. Yo trabajo o vivo en Cochabamba actualmente. Desempeño funciones de diagnóstico. Y, bueno, pues, me interesa y me apasiona lo que es la parte de tratamiento y lo que es la parte de medicina nuclear. Me interesa bastante profundizar lo que es respecto a lo que es el diagnóstico, su evaluación, su tratamiento, las diferentes lesiones oncológicas. Entonces, pues, conocer más de los radios y su relación, ¿no? De estos, de la física médica propia, perdón, de la medicina nuclear propiamente. Excelente. Con la física, con la química, con la farmacia, con la medicina propiamente, la generación de los trazadores objetivos, la forma de aplicación de estos. Entonces, sí, tengo bastante curiosidad de ello. Bien, señor Pablo. Espero que sea de agrado, digamos, este curso, este módulo en realidad. Y, pues, más que todo, que les brinde todas esas herramientas y conocimientos necesarios para la aplicación correcta, digamos, de la medicina nuclear. Le agradezco por su palabra, señor Pedro Cortés. Buenos días. Muy buenos días. Y sí, sí, ¿no? De pronto, como les digo, me gusta bastante esta rama y para ser más en el propositivo, entonces, sugeriría que nos mande las diapositivas ya para estar leyendo y, pues, sabiendo de qué vamos a hablar cada semana. Claro, seguramente, seguramente la institución se va a encargar de eso, no se preocupen por eso. Tienen toda una plataforma ya directamente, digamos, toda una plataforma funcional, ¿no es cierto?, operativa. Ustedes me parece que ya conocen de la plataforma, que es uno de los módulos de los tantos que ya han pasado y de los que van a pasar seguramente. Entonces, todo el material seguramente va a estar de alguna manera reflejado ahí. Y estoy seguro que la institución les va a proporcionar todas las herramientas para que ustedes, digamos, puedan pasar y reforzar estos conocimientos, ¿no? Muchas veces la clase, bien lo ha dicho usted, no es suficiente. Se necesita, digamos, reforzar esto en la semana, más teniendo en cuenta que es, digamos, tan espaciado el periodo de aprendizaje y que lo comprimimos básicamente en un día, no en un sábado. Pero muchas veces, pues, al cabo seguramente de las horas que estemos hoy, seguramente muchos tendrán, pues, ya la cabeza un poco cansada, la mente un poco agotada de tanto, digamos, de pasar estos conocimientos. Y por ende es necesario que ustedes en el transcurso de la semana repasen aquello, ¿no? Porque si bien vemos unos tópicos este sábado, el próximo vamos a ver otros tópicos, pero no significa que lo que hemos visto el sábado anterior ya no nos sirve más, sino que todo lo contrario, son la base para seguir viendo lo que vamos viendo en adelante, ¿no? Entonces, es necesario repasar. No se preocupe el señor Pedro Cortés, seguramente la institución tiene todos esos detalles afinados y de todos modos cualquier consulta, pues, siempre en la clase dispuesto para poder atender. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Excelente. Señor Saúl Flores, muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bueno, actualmente yo trabajo en el Instituto Oncológico, acá en Santa Cruz de la Sierra, en el servicio de radioterapia. Ya. De la materia de medicina nuclear, mucho conocimiento no tengo, pero creo que con el curso que nos va a dar nos va a servir muchísimo, ¿no? Más creo que en el área de donde estoy yo, digamos, ¿no? Que no hay, digamos, pero sí hay en otros hospitales de acá en Santa Cruz, digamos, ¿no? Claro, es que se está poniendo de moda, vamos a decir, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo creo que a la mayoría de mis colegas le va a servir muchísimo, ¿no? Porque ya, como Santa Cruz sigue abriéndose clínicas nuevas y yo creo que también esta materia nos va a servir mucho, ¿no? Para aprender y una opción más, ¿no? Para poder aprender y tener conocimiento y pues trabajar de eso también, digamos, ¿no? Excelente. Gracias, señor Saúl, le agradezco por sus palabras. Bien, ya vamos prácticamente terminando. Señora Bariña, ah, perdón, no. Señora Bariña es mi colega de la institución que me asiste cuando tengo problemas por acá. Gracias. Bien. Igual, igual que se presente la colega Bariña. Que se presente, bueno, que esté presente, ¿no? Nos conoceremos, es parte del curso, ¿no? Conocernos todos. Bien, vamos, señor Bariña, por favor, preséntese. Acá los estudiantes quieren conocerla porque de todos modos interactúan con usted casi todos los días, ¿no? Pero de todos modos queremos que se presente. Señora Bariña, por favor, no se preocupe si no está despeinada, nadie la va a criticar. Bien, seguramente está ocupada, tiene que atender a muchos estudiantes y la duda de todos que en el momento seguramente tienen, escriben por diferentes cosas. En otro momento vamos a tener la oportunidad de que se presente la señora Bariña. Bien, vamos a, como tal, era importante hacer esa introducción, conocernos un poquito. Es importante saber que, pese a todas las circunstancias y toda la situación que estamos atravesando, todavía estamos, digamos, que tenemos todavía, somos personas, ¿no es cierto?, que todavía estamos, digamos, hablando entre personas y no todo se está virtualizando. Es necesario conocernos para también de esa forma adquirir los conocimientos como de una forma, digamos, como que personal. Hay un ser humano que está interactuando conmigo. Porque definitivamente en estos tiempos todo está en el Internet y todo lo podemos buscar en el Internet. Pero es difícil que todo lo que está en el Internet sea necesariamente correcto y bueno. Y es difícil muchas veces que lo que está y lo que está bien lo podamos adquirir como tal, ¿no es cierto? Entonces necesitamos siempre de la interacción con un ser humano y sobre todo que nos transmita de cierta manera también sus experiencias sobre el tema. Y bueno, su óptica también, ¿no es cierto?, de cómo, digamos, desarrollar este tema en particular. Bien, este es un módulo entonces inicial, pero es un módulo, mejor dicho, es una clase inicial. Vamos a revisar todos los conceptos básicos que hacen a la medicina nuclear. Vamos a hacer un pequeño break y ahora yo quería, bueno, lo que se ha más o menos conversado es que este módulo va a ser continuo. Tenemos, me parece, cinco horas, ¿no es cierto? Son cinco horas del módulo, entonces de la clase mejor. Y lo que estábamos pensando es, pues, que vamos a hacer dos breaks, ¿no es cierto?, para de alguna manera poder, digamos, refrescar, tomar un poco de agua, levantarnos un poco del lugar donde estamos, estirar los pies, qué sé yo. Es necesario para poder oxigenar el cerebro y de esa manera poder continuar, ¿no es cierto? Si no, el cerebro sin mucho oxígeno, después nos empieza a doler la cabeza y, pues, no se puede, por más que nos estén dando una buena clase, no vamos a entender ni aprender nada, ¿bien? Entonces, bien, entonces, básicamente mi sugerencia es que ahora vamos a revisar los conceptos básicos y estaríamos, la clase es hasta las dos de la tarde, entonces, ¿no? Empieza nueve y concluye dos de la tarde, ¿ya? Entonces, estaba pensando que podría ser el primer break alrededor de las diez y media, no sé si les parece, diez y media, más o menos unos veinte minutitos vamos a hacer ese break, ¿ya? A las dos de las diez y media estaríamos pensando once menos diez y iríamos hasta las, yo pensaría hasta la una, más o menos, hasta la una y a la una podemos hacer un break o tal vez podemos adelantar un poquito el break, ¿no? Para, es, lo más recomendable es que se tengan periodos aproximadamente de cuarenta y cinco minutos, eso es por cuestión pedagógica, evidentemente no vamos a poder cumplir con ello, pero aproximadamente una hora, una hora y media, yo creo que es prudente. Entonces, a la una empezaríamos el segundo break, o en todo caso a la una menos diez, digamos, ¿no? Cosa que vaya hasta la una y diez aproximadamente y el último periodo, pues, de cincuenta minutos. Entonces, esa es más o menos la propuesta, cómo lo vamos a manejar, entonces, si hay alguna sugerencia siempre estamos dispuestos a escucharla, pero me parece que ese sería en principio, digamos, cómo nos vamos a organizar con el, con la clase del día de hoy y, pues, las subsiguientes clases. Bien, ¿les parece? Entonces, diez y media hacemos un pequeño break, ¿muy bien? Bien, denme un segundito, voy a hacer una presentación de algunas diapositivas que he preparado y para poder empezar ya, digamos, con los tópicos del programa, ¿no es cierto?, para este módulo de medicina nuclear. Bien, entonces voy a cortar la cámara y denme unos minutitos, por favor. Buen día, ingeniero, a modo de que vas revisando. Sí, sí, sugerí también. Una sugerencia, ¿será posible de pronto tener solo un break? En realidad, bueno, hacerlo de corrido, ¿no? Porque, como usted observa bastante, nosotros trabajamos y, pues, tener un periodo largo bastante, quizás, nos dificulten el trabajo, entonces, habitualmente lo llevábamos el programa de corrido. De corrido, ya. Igual, de todos modos, eso termina como tal a las dos, ¿no es cierto?, o sea, concluye a las dos. Entonces, el hecho de que hagamos uno o dos breaks no va, digamos, a alargar o reducir el tiempo en el cual terminamos. Entonces, si bien podemos hacerlo de corrido, creo que es mejor siempre tener un pequeño descanso para que ustedes, porque igual pasamos, les repito, clases hasta las dos de la tarde. Tengamos un break o tengamos dos. No sé si me dejo entender. Entonces, igual estamos hasta las dos de la tarde. Doctor, una consulta, y si pudiéramos empezar una hora antes, a las ocho, para terminar un poco más temprano. Para poder terminar, digamos, a la una, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, buena pregunta. Bueno, yo esto lo plantearía a la institución. Por mi parte, me parece que no tendría ningún problema. Podríamos empezar la próxima a las ocho, pero obviamente esto no lo podemos hacer de manera deliberada, ¿no? Todos tienen que tener la disponibilidad, porque no por uno o dos vamos a hacer ese cambio, ¿no?, y afectar a la mayoría. Yo creo que esto lo haríamos a través de la institución, y si la institución coordina con todos de empezar a las ocho, y no hay ningún inconveniente, empezamos a las ocho. A mí también me parece mucho más prudente, porque así, digamos, terminamos más antes, ¿no? Y la tardecita, pues, seguramente nos va a quedar tiempo para hacer algunas otras labores, más en estos tiempos que, pues, en la semana estamos todos trabajando, y el fin de semana nomás nos queda. Entonces, podríamos, yo lo propondría de esa manera a la institución, empezar a las ocho, y estaríamos terminando a la una, digamos, ¿no? Y después vamos a ver, sí o sí son las cinco horas que hay que pasar, entonces, pero, como les digo, los dos breaks no va a afectar eso, digamos, ¿no? El hecho de que tengamos uno o dos breaks no nos afecta, no podemos disminuir el tiempo de pasar las clases. Sí o sí pasamos cinco horas. Podemos adelantar, como usted dice, a las ocho, terminar más antes, y después tener los dos breaks normal, entre medio, como un poco también necesario para que se oxigene nuestro cerebro, ¿ya? Todo decodido, estoy seguro que después de dos horas nadie va a entender lo que se está explicando. Eso es habitual, eso es normal, no somos máquinas, somos seres humanos. Hasta yo necesito ese break para tomar un vaso de agua porque me voy a quedar sin voz. ¿Bien? Entonces, lo propongo para la próxima clase, entonces, quedamos en eso, ¿ya? Sí, señor Otto. Bien, denme un segundito. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, puede hacérmela, por favor, mientras yo voy preparando la presentación de las diapositivas. Bien, denme un segundito. Bien, denme un segundito. Gracias. 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 Hola, ¿nos escuchan? Sí, 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 sí. Un segundito, ya lo presenté. Gracias. 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 Bien, ahora sí, van a disculpar, estaba teniendo alguna dificultad acá con las diapositivas, pero, permítanme un momentito. Bien, ahora sí. Nuevamente voy a volver a presentar. Gracias. Bien, todos lo ven, ¿no es cierto? Vamos entonces, ahora sí. Bien, entonces lo que vamos a ver... Sí, perfectamente. ¿Perdón? Se ve bien, dice el medio. Muchísimas gracias por la confirmación. Gracias. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es, como les decía, los fundamentos y más que todo, digamos, todo lo que es los conceptos básicos, digamos, que debemos nosotros tener en cuenta de lo que es la medicina nuclear. Bien, entonces en ese sentido es necesario, digamos, de pasar un poquito de historia para poder entender, digamos, cómo nace, de dónde, de dónde, digamos, viene esto de la medicina nuclear, cuáles son sus orígenes y sobre todo, de conocer a las personas, digamos, que han hecho, digamos, un aporte importante. En este sentido. Entonces, todos sabemos, por ejemplo, que uno de los primeros, uno de los primeros hombres, digamos, que ha aportado bastante a la medicina nuclear es justamente ese señor que vemos en imagen, que es de Querel, ¿no es cierto? Entonces, la medicina nuclear, básicamente empieza, digamos, más o menos hace unos 50, 60 años, vamos a decir, que se viene a llamar, digamos, la era de las radiaciones. Justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial es cuando se empieza a desarrollar este tipo de aplicaciones, ¿ya? Evidentemente, los personajes más conocidos, digamos, son de Querel, porque es uno de los que, digamos, estudia a profundidad y descubre justamente, digamos, la radioactividad del uranio, en este caso, ¿no? Un material, digamos, un elemento químico que se tiene de forma natural, ¿ya? El uranio en sí, digamos, tiene distintos tipos de uranio, no solamente vamos, en la naturaleza vamos a encontrar distintos tipos de uranio. A esos tipos de uranio se les llama normalmente isótopos, vamos a ver más adelante qué cosas son los isótopos, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de uranio que se tenga, algunos son los radiactivos y otros no. No, no todo el uranio es radiactivo, por si acaso. Entonces, evidentemente existe una mayor cantidad de elementos radiactivos que tienen que ver justamente con el uranio. Y es por esa razón, digamos, que este señor de Querel, digamos, descubre justamente la radioactividad que tiene este elemento de manera natural, ¿ya? Entonces, y posteriormente, un año después, Marie Curie también, digamos, hace un aporte importante y hace un descubrimiento también. Básicamente, el aporte más grande de Marie Curie es en poder determinar la cantidad exacta, digamos, de un determinado material, específicamente de radio, por ejemplo, para poder, digamos, determinar una dosis. Entonces, lo que vamos a ver es que Marie Curie, el aporte más grande que hace, es justamente la capacidad de poder determinar una dosis. Lo que posteriormente vamos a empezar, vamos a conocer como las llamadas monodosis, ¿bien? Entonces, la radioactividad natural también existe, ¿no es cierto?, en los elementos como tal de la naturaleza existen. Sin embargo, ahora actualmente se tienen medios tecnológicos para poder hacer que estos elementos, digamos, que no son originalmente naturalmente radiactivos, nosotros lo volvamos radiactivo. Vamos a ver un poquito de eso más adelante, como parte, digamos, de este módulo, cómo es que ciertos elementos naturales finalmente terminan convirtiéndose en elementos radioactivos a través de ciertos procesos tecnológicos, ¿bien? Entonces, Marie Curie es uno de los personajes, digamos, históricos que más ha aportado, sobre todo en la aplicación médica de las radiaciones ionizantes. Si bien ha habido otro personaje que ha sido el verdadero descubridor de los rayos X, Marie Curie ha sido la precursora, justamente, de lo que se conocería más adelante como la especialidad de medicina nuclear. ¿Por qué es ella quien básicamente desarrolla, digamos, todas estas técnicas y conceptos para aplicar la radiación ionizante específicamente en el área de la medicina? Bien, tenemos que tomar en cuenta que la medicina nuclear actualmente, digamos, básicamente es una especialidad, digamos, del área de salud, y lo que hace es justamente el uso de radionucleidos, ¿ya? Radionucleidos para, digamos, obtener un diagnóstico como tal de alguna enfermedad. Bien, en este curso vamos a ver distintos términos, vamos a ver radionucleidos, también vamos a ver radiofármacos, y por otro lado también vamos a ver isótopos, ya que son, que en cierta manera pueden considerarse términos en forma de sinónimo. Sin embargo, no necesariamente, digamos, en todos los casos son sinónimos exactos. Si bien de manera general se pueden utilizar de esa manera, en determinados casos habrá que especificar uno de ellos como tal, ¿ya? Entonces, de manera general, los radiofármacos, por si acaso, son el producto final. Muy bien, antes de obtener el radiofármaco, básicamente, si hablamos en términos muy simples, el radiofármaco viene a ser un fármaco que habitualmente se utiliza, que ya está aprobado, que ha sido, digamos, de alguna manera ya aprobado en el uso, para el uso humano. Y ese fármaco, que no tiene nada de radioactividad, es un fármaco común. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Digamos, por ejemplo, que utilizamos un fármaco de los más comunes. A ver, déjenme pensar en uno, por ejemplo. Por ejemplo, ibuprofeno, que es un fármaco bastante conocido, se fabrica incluso ya de forma genérica, y pues prácticamente lo utilizamos para muchas cosas, ¿no es cierto?, para muchas sintomatologías. Bien, entonces, este ibuprofeno, a este ibuprofeno, que es un fármaco general, no es específicamente ibuprofeno, por si acaso, pero estoy poniendo un ejemplo de manera más general y cotidiana que ustedes conocen. A este radiofármaco, lo que se le hace es, se le incluye moléculas de radioisótopos, ¿ya? Radioisótopos que van a emitir una determinada o un determinado tipo de radiación, ¿bien? Entonces, a este radiofármaco se le incluye esas moléculas de radioisótopos. A ese proceso se le conoce como síntesis, ¿bien? Más adelante lo vamos a ver, lo vamos a esquematizar un poquito más detallado, pero por este momento, quiero que entiendan la parte conceptual, para que no tengan la confusión entre, cuando hablemos de radioisótopos, radiofármacos, y piensen que son exactamente la misma cosa. No, son distintas cosas, pero pueden utilizarse de manera, muchas veces, similar, de acuerdo al contexto. Entonces, el radiofármaco, que no tiene ningún tipo de actividad, se le incluye un radioisótopo, ¿ya? Y cuando se le incluye un radioisótopo dentro de su estructura, entonces este fármaco ya pasa a ser un radiofármaco, ¿bien? Porque evidentemente ya tiene alguna molécula o algún elemento radioactivo dentro de su estructura. Ahora, ¿cómo se lo incluye? Es un proceso bastante complicado, dependiendo del radiofármaco y del radioisótopo, no van a ser procesos similares, y son procesos, obviamente, que tienen que ver con síntesis o química de la, en este caso, química de las moléculas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no vamos a llegar tan hasta ahí, eso seguramente lo hacen más los bioquímicos y los químicos farmacéuticos como tal, pero nosotros tenemos que entender lo básico para saber qué es el radiofármaco, ¿no? Y cuándo se forma el radiofármaco y por qué se le llama radiofármaco. Entonces, es básicamente un fármaco que tiene un tipo de actividad específica, que tiene un tipo de afinidad por algún órgano. Ustedes saben que los radiofármacos están orientados siempre a un órgano, ¿no es cierto? O a un tipo, digamos, de tejido específicamente. Y al incluirle el radio, el radioisótopo, entonces lo volvemos en un radiofármaco. Entonces, dependiendo del fármaco que utilicemos, seguramente ese radiofármaco ya con el radioisótopo incluido se va a dirigir a un lugar específico de acuerdo a la afinidad de tejido o a la afinidad funcional que tenga dentro del cuerpo. Y es ahí donde va a emitir su radiación, ¿bien? Entonces, Marie Curie, si bien, digamos, hizo bastantes aportes en este sentido, fue, digamos, ella quien determinó cuánto, más o menos, de radioisótopo había que ponerle a un determinado compuesto farmacéutico para, digamos, poder ser utilizado en el ser humano como tal, ¿bien? Entonces, ella básicamente hizo ese cálculo de cuánto, más o menos, se le debería poner para que la persona que reciba este radiofármaco reciba como tal una dosis que sea beneficiosa. ¿En qué sentido? De que no vaya a lastimar ni dañar otros órganos que están saludables, sino que simplemente vaya a lo, sea lo suficientemente radioactivo y tenga la suficiente radioactividad como para simplemente localizarse en el lugar donde se quiere que se localice y que emita toda su radiación en lo posible en ese lugar. Evidentemente, los radiofármacos no emiten toda su radiación porque es un proceso de decaimiento lento, ¿no es cierto? Pero van a emitir la mayor cantidad en un determinado lugar. Entonces, Marie Curie hizo ese avance importante, ese estudio importante, que seguramente no ha sido una cosa sencilla. Habrá tenido que hacer bastantes experimentos hasta poder llegar a esa cantidad y poder determinar justamente cuál es la cantidad exacta. Tengan en cuenta, y lo vamos a ver más adelante, que los átomos básicamente son muy pequeños, no se los ve. Entonces, poder medirlos es una cuestión muy complicada. Hay técnicas que se han desarrollado y pues con ello hemos podido avanzar en estos temas, ¿bien? En estas áreas del conocimiento humano. Entonces, Marie Curie tiene una parte bastante interesante en lo que es ya la aplicación médica de las radiaciones utilizantes, tanto de la parte como de radiofarmacia, de los radiosotopos, también como la aplicación de los rayos X, ¿no es cierto?, generados por un dispositivo electrónico o eléctrico. Bien, evidentemente no podemos dejar de lado a este señor, que es básicamente Rottengén, quien ha sido como tal el descubridor como de los rayos X, ¿no es cierto? Él fue quien realmente destruyó los rayos X, y pues María Curie fue quien aplicó y además desarrolló el medicina, porque es ella quien empezó a la aplicación de las radiaciones utilizantes para poder, digamos, obtener. Vamos a decir, imágenes similares a las que se tienen con rayos X, pero desde otra perspectiva. Tengan en cuenta que las imágenes que obtenemos nosotros de los rayos X son radiaciones que se generan fuera del cuerpo, se generan fuera del cuerpo y atraviesan como tal, digamos, el cuerpo humano. Al atravesar el cuerpo humano, estas radiaciones, evidentemente, ionizar los tejidos que están, ¿no es cierto?, que están siendo atravesados, y a partir de esa ionización de tejidos, en algunos lugares específicos del tejido, esa radiación va a ser, digamos, va a transmitir tanto, digamos, su energía, que básicamente no la atravesa en totalidad, sino que va a perder energía al atravesar. Entonces, la imagen que se... Y eso quiero que entendamos de principio, la imagen que se obtiene, digamos, por ejemplo, a través de... ... ... Entonces, deposita toda esa energía en ciertos tejidos, y finalmente, lo que atraviesa la imagen, lo que está atravesando, forma la imagen. Por lo tanto, si se dan cuenta, siempre vamos a obtener básicamente, ¿no es cierto?, porque solamente vamos a obtener una imagen de lo que ha logrado atravesar el tejido. Si ponemos, por ejemplo, de ejemplo, esta radiografía, que es muy popular, y que, pues, tiene que ver con Rottgen, digamos, si podemos verla en detalle, vamos a ver prácticamente las partes oscuras, no sé si las partes claras, blancas. ¿Qué significa eso? Eso significa que básicamente la radiación ha atravesado, digamos, en las partes blancas, la radiación ha atravesado con la mayor cantidad de energía. Mientras que en las partes oscuras, la radiación no ha podido atravesar, ha sido absorbida en gran magnitud, digamos, por los tejidos. Pero al haber sido absorbida, entonces, le ha transmitido toda esa energía a los tejidos, y los tejidos, pues, finalmente han sido, digamos, de cierta manera, ionizados. Ahora, si hablamos de tejidos, tenemos que entender que están compuestos de los tejidos, de células, ¿no es cierto? De células. Y las células, a su vez, están compuestas de distintos elementos. Si recordamos nuestra clase de biología, allá, cuando estábamos en colegio, en la escuela, o incluso en la tecnicatura, seguramente los primeros años, podemos recordar que la célula tiene una membrana externa, y dentro de esa membrana externa, tiene muchos órganos. La propia célula tiene órganos, ¿no es cierto? Llamados normalmente organelos, ¿bien? Estos órganos, digamos, están distribuidos dentro de la célula, dentro de lo que es el citoplasma de la célula, y incluso en la parte más interna de la célula, tenemos a lo que se conoce como núcleo de la célula, ¿no es cierto? Y este núcleo celular, ese núcleo celular, dentro de este núcleo celular, se encuentra obviamente la cadena de ADN, ¿no es cierto? ¿Y qué es la cadena de ADN? Es una cadena simplemente de moléculas, de aminoácidos, ¿no es cierto? Moléculas llamadas aminoácidos. Esa cadena de moléculas llamadas aminoácidos, finalmente, si la seguimos viendo cada vez más adentro, finalmente se convierte en una cadena de átomos, ¿no es cierto? Una cadenita de átomos. Y esa cadena de átomos, es la que origina toda la vida. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros somos básicamente cadenas de átomos, ¿no es cierto? Somos una composición de cadenas de átomos, entonces cuando la radiación atraviesa, digamos, estas cadenas de átomos, cierta radiación va a lograr atravesar, y otra parte de la radiación no va a lograr atravesar, y eso es lo que vemos en esta imagen, en la diapositiva, que es una radiografía con rayos X, básicamente una radiografía cuando se genera radiación desde afuera, desde afuera atraviesa el tejido, y aquello que ha logrado atravesar va a dejar impregnada la placa fotográfica de blanco, y aquello que no ha logrado atravesar simplemente se va a quedar pues negro, ¿no es cierto? porque no va a haber nada que haga que cambie a un color claro esa placa fotográfica, se va a quedar en ella, y finalmente es así como tenemos esa imagen de rayos X. Ahora, es muy distinta, es muy distinto el mecanismo que tenemos, digamos, para la obtención de imágenes en medicina nuclear, ¿ya? En medicina nuclear, simplemente voy a, denle un segundo, voy a compartir con ustedes una imagen, permítanme, denle un segundo, y denle un segundo. Bien, esta es por ejemplo una imagen muy típica de medicina nuclear, ¿no es cierto? Esta imagen de acá, esta imagen de acá, si vemos, esta imagen no es, digamos, lograda por radiación externa, esta imagen es lograda de una radiación que viene desde adentro, entonces esa es la diferencia, digamos, de una imagen lograda con rayos X, y una imagen lograda con medicina nuclear. Ahora, si se dan cuenta, es mucho más interesante la imagen lograda con medicina nuclear. Ustedes podrán decir, ah, sí, tal vez es más interesante porque se ve de colores, y está más linda, no, no tiene nada que ver con el hecho de que esté en colores, podría ser tranquilamente una imagen en blanco y negro, pero tiene una notable diferencia, que la radiación en este caso se emite desde adentro, ¿no es cierto? Desde adentro, ¿no es cierto? Desde adentro del cuerpo. Y al emitirse la radiación desde adentro del cuerpo, lo que te genera, digamos, la posibilidad que te genera, es una imagen que puedes verla en cierta manera, digamos, en distintos cortes, puedas verla hasta en un cierto volumen. Muy bien, obviamente eso va a depender ya del equipo que tengamos. Vamos a ver más adelante qué equipos se cuentan en medicina nuclear, pero uno de los equipos básicos, por ejemplo, utilizados es la gama cámara. La gama cámara, digamos, básicamente nos va a ofrecer una imagen similar a la de un Zios X, pero con una diferencia, que en este caso la radiación se está generando desde adentro. Al generarse la radiación desde adentro, prácticamente, nos va a dar la posibilidad de qué? Primero, de que la radiación sea generada en el lugar específico donde existe alguna patología. O sea, esa radiación que se va a convertir en imagen, se va a generar justamente en los lugares donde existe la patología. Por eso está relacionado con el fármaco, porque el fármaco se va a ir a localizar donde existe la patología, ¿no es cierto? Y va a llevar consigo el fármaco al Zadisótopo que va a generar la radiación ionizante, ¿no es cierto? Lo va a llevar consigo. ¿Y dónde va a ir este fármaco? Al lugar de afinidad que tiene el fármaco. Los fármacos están evidentemente elaborados de acuerdo a la afinidad que tienen por tejidos o por ciertas, digamos, funciones endócrinas, ¿no es cierto? Entonces, el fármaco se va a localizar en el lugar que nosotros queremos. Y es ahí donde va a llevar consigo al Zadisótopo. Este Zadisótopo va a emitir una radiación ionizante desde ese lugar. Entonces, lo interesante de una imagen de medicina nuclear es que vamos a tener un conjunto, varios lugares donde se van a localizar los radiofármacos y desde ahí van a emitir la radiación ionizante. ¿Qué significa eso en términos de imagen? En términos de imagen significa que básicamente en lugar aquel donde existe la patología va a haber una mayor cantidad de radiación. Y esa mayor cantidad de radiación en la imagen se va a ver como un punto mucho más claro, ¿no es cierto? Un punto mucho más claro, porque en ese punto, en todas las direcciones se va a generar muchísima radiación que va a verse básicamente como un punto mucho más claro, ¿no es cierto? Esa radiación va a ser captada por las cámaras, por ejemplo, como un punto más luminoso. Y como bien lo había mencionado uno de los colegas que en la presentación, lo interesante es que en este caso, digamos, si tenemos, digamos, un tejido bastante dañado en distintos lugares y en distintas profundidades y distancias, en distintas posiciones del cuerpo, entonces el radiofármaco no va a ir solamente a uno de los lugares, va a ir a todos los lugares donde existe esa patología de afinidad, ¿ya? Entonces se va a ir a localizar a todos esos lugares, arrastrando consigo a los radioisótopos. Y esos radioisótopos van a ser los que básicamente en esos lugares van a emitir mucha radiación ionizante. Y al emitir esa radiación ionizante, que básicamente son, puede ser cualquier tipo de radiación, más adelante vamos a ver que existen bastantes diferentes tipos de radiación, pero principalmente vamos a recordar algunas, digamos, para este caso específico, lo más típico acá, digamos, es en medicina nuclear utilizar tecnicio 99. Y el tecnicio 99 emite radiación gamma, ¿bien? Entonces vamos a ver básicamente al radioisótopos emitiendo radiación gamma en todos estos puntos patológicos. Y en esos puntos donde existe la patología, se va a ver, digamos, en una imagen como puntos más claros. Entonces, al contrario de un rayo CX, al contrario de un rayo CX, si sacamos el mismo rayo CX a ese mismo cerebro, en este caso, justamente para ese mismo corte, el rayo CX lo único que va a mostrarnos son básicamente bordes, nada más, ¿no es cierto? Nos va a mostrar el borde del tejido del hueso, el borde del tejido blando, el borde del tejido duro, pero no va a poder, digamos, distinguir más, digamos, entre puntos más claros y puntos menos claros. Se va a ver relativamente similar, ¿ya? Porque básicamente para los rayos X significa atravesar la misma cantidad de masa, de materia, o sea, en pocas palabras, la misma cantidad de tejido. Mientras que si la radiación se genera desde adentro, es distinta la cosa. Porque al generarse desde adentro, en cada uno de los puntos donde se genere la radiación, va a tener distancias distintas de viaje. Y esas distancias distintas de viaje van a generar una imagen distinta, ¿ya? Van a generar un color distinto o un, ¿cómo se dice? O un, en el caso de que no fuera colores, en el caso de que fuera simplemente blanco y negro, va a generar una luminosidad distinta en la imagen. Entonces vamos a poder distinguir puntos más luminosos y menos luminosos relativamente con cierto grado de, digamos, de precisión mejor que un rayo X. Entonces esa es la diferencia que hay que tener para empezar entre lo que es imagenología en la parte de rayos X únicamente e imagenología en la parte de medicina nuclear. La imagen en medicina nuclear se genera desde adentro. Y eso involucra que cada radiación que se genera en un punto determinado dentro del cuerpo va a viajar una distancia distinta. Y al tener que viajar esa distancia distinta, en el camino va a perder cierta cantidad de energía. Lo que significa que cuando llegue al detector va a llegar con una determinada cantidad de energía. Y esa cantidad de energía con la que llegue al detector va a ser, por ciertos algoritmos que existen en la máquina, en la máquina que estemos utilizando, lo va a simplemente poner como más o menos brilloso, como más o menos luminoso, como más o menos claro. ¿Me entienden? Entonces, a partir de ahí se va a reconstruir una imagen con distintos puntos, con más o menos luminosidad, con más o menos claridad. Y significa que vamos a tener una imagen precisa de un, no solamente de un plano, sino de un volumen. Si bien no vemos al volumen como tal, porque igual la imagen la vemos como si fuera un plano, vamos a ver los brillos que llegan, o sea, los puntos más claros, no solamente en un plano solamente, sino vamos a ver desde planos un poco más profundos. Y obviamente las técnicas van mejorando y después se van aplicando cortes. Muy bien. O sea, vas, digamos, tomando imágenes a mayor profundidad o a menor profundidad en forma de cortes. Y es así como finalmente puedes obtener, digamos, una imagen tridimensional a partir, obviamente, de ciertos algoritmos. Ahora, existen equipos actualmente bastante ya sofisticados que directamente ya te ofrecen una imagen tridimensional. Lo interesante de la radiación es cuando se genera dentro, ¿no es cierto? Es una radiación que viaja en todos los sentidos. O sea, viaja arriba, viaja abajo, viaja a un lado, al otro lado. O sea, hay radiación que se genera en toda la esfera. Es como que imagínense un foco, ¿no es cierto? Un foco de la casa. Un foco no solamente alumbra abajo, a la derecha o a la izquierda. El foco que tenemos en los cuartos de nuestras habitaciones alumbra a todo lado. Por lo tanto, la radiación que emite es espacial. O sea, la emite a todas las direcciones. ¿No es cierto? Y si tenemos detectores configurados a todo alrededor del foco, obviamente, vamos a poder captar todas esas radiaciones de todas las direcciones. Y a partir de captar esas radiaciones en todas las direcciones, vamos a poder reconstruir una imagen en 3D. O sea, tridimensional, real. Obviamente, eso se quiere de aparatos bastante sofisticados que tienen una configuración de detectores a todas las direcciones. O por lo menos en 360 grados. Y a partir de ello y de cortes que se hacen, vamos a poder reconstruir la imagen. Vamos a ver más adelante, no se preocupen, estos aparatos en detalle y vamos a entender la mecánica y de cómo se producen las imágenes, de cómo se crean las imágenes en el sistema nuclear. Pero lo primero que quiero que entiendan es la diferencia de la obtención de imágenes y la diferencia, en principio, del fundamento físico para la obtención de las imágenes con lo que ustedes conocen de manera muy, digamos, profunda con el uso de los rayos X y con esto que vamos a ver que es la medicina nuclear. Alguien y yo incluso alguna vez me he hecho la pregunta cuando veo una imagen de rayos X y veo una imagen similar en medicina nuclear, digo, pero ¿por qué tanto alboroto en medicina nuclear si puedo obtener lo mismo en rayos X? No, no se puede obtener lo mismo porque, le repito nuevamente, y es un concepto bastante profundo que tenemos que ya empezar a adoptarlo, ¿no es cierto? Es que la imagen que se genera en rayos X es una imagen que se genera porque existe una radiación que atraviesa un tejido, o sea, la radiación se crea afuera del tejido y la atraviesa. Lo que logra atravesar forma la imagen como puntos claros y lo que no logra atravesar forma la imagen como punto oscuro. O sea, que tenemos una imagen puramente plana, absolutamente plana, no nos da mayor información, nos da información de tejidos bastante duros, tejidos blandos, nada más, ¿no es cierto? Y el borde, obviamente, entre estos tejidos. Mientras que la imagen que se genera en medicina nuclear se genera desde adentro. Es una imagen que se genera a partir de la radiación emitida desde adentro del tejido. Y obviamente eso nos va a dar mayores herramientas para poder configurar la imagen, ¿ya? No solamente les decía que tiene que ver con esto de colos, no. Tiene que ver con que la distancia que se cose desde adentro hacia afuera hasta llegar al detector, obviamente va a ser siempre distinta dependiendo dónde se encuentre la patología, ¿no es cierto? Entonces, nos va a ofrecer, pese a que la vemos plana, en realidad nos ofrece una imagen en profundidad, ¿bien? Porque nos ofrece todos aquellos puntos que están dañados en distintas profundidades, nos las va a reflejar como una imagen en puntos más o menos claros en lo que constituiríamos la imagen en su conjunto. Bien, entonces, esa es la riqueza que se obtiene en medicina nuclear. Y evidentemente, con las patologías que tienen que ver, sobre todo con el cáncer, específicamente, teniendo en cuenta que es una patología que suele distribuirse como osacimos de uva, lo cual significa que puede distribuirse en distintas profundidades y direcciones, entonces, una imagen de rayos X no nos aporta nada. Lo único que nos va a aportar la imagen de rayos X en una patología de cáncer es aquel punto donde el cáncer prácticamente ha destrozado todas esas estructuras y básicamente lo ha vuelto un cúmulo, digamos, de células cancerígenas, ¿no es cierto? Y solamente vamos a ver como una especie de borde nada más, ¿no es cierto? Donde no vamos a tener idea de realmente qué cosa está mal y qué cosa está bien. Mientras que la imagen en medicina nuclear, al ser un radiofármaco ajín con una patología, ese lugar obviamente se va a iluminar más. Entonces, nos va a ofrecer una imagen real de cuál es el lugar que tiene la patología como tal. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia entre una y otro tipo de imagen o cómo se obtienen las imágenes. Evidentemente, después, más adelante, ya actualmente, en realidad, y lo vamos a ver, ya prácticamente se hacen equipos híbridos. O sea, que utilizan Zios X para darte, digamos, una buena definición de bordes y aparte, se utiliza, digamos, la parte de radioisótopos, radiofármacos para obtener, digamos, las imágenes o los puntos claros en profundidad. O sea, donde se encuentran, digamos, en este caso, los tejidos dañados. Y la composición de estas imágenes, de estas dos formas de obtener imagen, obviamente nos va a dar algo mucho más concreto y algo mucho más preciso. Esa hibridación de imágenes nos va a dar, digamos, una herramienta muy, muy precisa para poder determinar justamente los lugares dañados. Bien, entonces, esos conceptos son bastante importantes. Quiero que, por favor, los recuerden y que tengan en cuenta esos dos principios de cómo se genera la imagen. después vamos a ver los detalles que tienen que ver con la formación justamente de imágenes en la medicina nuclear. Pero, a partir de la experiencia que ustedes tienen con rayos X y de cómo obtienen las imágenes, ustedes tienen que entender que la parte de medicina nuclear, el concepto es distinto, que la imagen se genera desde adentro, lo cual nos ofrece una mayor, digamos, claridad sobre los puntos dañados en profundidad. Bien, bien, entonces, habíamos quedado, yo creo que esos conceptos es bastante interesante. Por favor, lo meditemos, lo entendamos. Si tienen alguna duda, me encantaría escucharlas, me gustaría saber si tienen alguna duda respecto a estos dos conceptos interesantes que hemos tocado, a partir de los cuales vamos a construir todo nuestro tema de medicina nuclear. Bien, pero, antes, evidentemente, vamos a darnos un break, como hemos quedado, son las diez y media, entonces, vamos a dar un breakcito de veinte minutos, mientras yo todavía preparo algún material para la, todavía completo el material que tengo para las siguientes, después del, en este caso, después del break que vamos a tener, ¿no es cierto?, para seguir ese oficino material. Bien, entonces, empezamos el break, damos unos veinte minutitos, por favor, y volvemos, no sé si se desconectan, no sé cuál es la hermenéutica, si nos desconectamos, ahora voy a confirmar con Bavinia, o nos quedamos en Iña, permítanme un segundo, por favor. Gracias. 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 Gracias.